La inmensa cartera vencida y la falta de ingresos provocaron la quiebra de Banco Territorial. Según expertos financieros, la baja rentabilidad de la institución no pudo respaldar los miles de créditos otorgados a clientes considerados de alto riesgo. Paul Martillo nos reporta. Para que el sistema financiero goce de buena salud, es necesario un adecuado control de la cartera vencida, es decir, del cobro estricto a los deudores. Pero el Banco Territorial tenía niveles alarmantes. El porcentaje del promedio del sistema de cartera vencida es del 2,4%. Este banco puntualmente tenía el 18%. Las cifras de la superintendencia de bancos muestran además que la entidad era la que menos ganaba en el año. Por ejemplo, la rentabilidad del sistema es del 13% y la del territorial fue en el 2012 solo del 0,3%. No generaba los suficientes ingresos como para poder sustentar su operación. Y con esos resultados, el cierre era inminente. Las autoridades confirmaron que el territorial tenía plazo hasta el 16 de abril para regularizar su situación. Pero de los últimos informes que tienen, más allá de un requerimiento de capital que hizo la superintendencia de bancos y seguros en el mes de febrero, se determina que los indicadores de solvencia y liquidez del banco se venían deteriorando, venían desmejorando. El banco fue suspendido por presentar problemas de liquidez al no manejar dinero fresco para las operaciones e insolvencia por no generar ingresos para respaldar los depósitos. Gracias. 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 Gracias.